¿Crees el número de muertos en las manifestaciones que se realizan pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte? Las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte han saltado a Lima. Los manifestantes han intentado alcanzar sin éxito el Palacio de Gobierno y el Congreso pidiendo una vez más la dimisión de la presidenta. La respuesta del primer ministro ha sido inmediata. La señora presidenta no va a renunciar. Ese hecho no se va a dar. Y no porque ella no quiera hacerlo, sino porque la constitución requiere que esta sucesión constitucional que se ha dado se afianse. En Cusco la policía ha abierto fuego. Van 49 muertos en un mes de protestas. En Puno, una de las regiones más afines al expresidente Pedro Castillo, acaban de enterrar a los 17 que cayeron abatidos el lunes. Tenía dos... Ha sido un disparo y quien realizó el disparo, la policía. Dentro del gobierno se abre una brecha con la dimisión del ministro de Trabajo, que pide públicamente a Boluarte reconocer los errores y adelantar las elecciones previstas para dentro de 15 meses.